Las obras de ampliación del cementerio adjudicadas por el Ayuntamiento a la empresa Aconsa Sociedad Limitada por 472.535 euros masiva comenzaron en verano y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y medio. Tras la demolición de uno de los muros existentes se han acondicionado los terrenos colindantes adquiridos por el Ayuntamiento para tal fin y se ha instalado un nuevo cerramiento. En esta parte se están urbanizando las calles y se construyen 148 sepulturas de tres alturas. Se ha ampliado el cementerio en aproximadamente unos 22.000 metros cuadrados y como estamos viendo aquí se van a hacer 148 sepulturas, se van a terminar las calles para que luego próximamente se vaya haciendo más sepulturas. Yo creo que en principio no es necesario muchas más porque también se han hecho nuevas este año 84 en el cementerio antiguo del de siempre y yo creo que con esos 84 y las 148 que se están haciendo, bueno, aquí la verdad es que hay sepulturas esperemos que para muchísimo tiempo. Según la concejala de obras y servicios Beatriz Torres, en las zonas de enterramientos más antiguos se venían realizando mondas para construir nuevas sepulturas. Estos trabajos debido a la urbanización de esos terrenos presentaban dificultades de acceso para la maquinaria, por ello se optó por la ampliación. Ya se estaban haciendo diferentes mondas ya durante sucesivos años y bueno la verdad es que ya trabajar en el cementerio era complicado porque como no lleva el urbanismo que lleva a este lado como estamos viendo pues ya era muy difícil pasar camiones y bueno hacer obra con lo cual se pensó que en vez de ir haciendo sucesivas montas mondas pues que lo normal sería ampliar el cementerio. Es verdad que también hemos tenido suerte, se llegó a un buen acuerdo con el propietario de la zona colindante y bueno yo creo que todos hemos salido contentos y se trata de terminar ya de construir sepulturas en el cementerio antiguo y ya a partir de ahora bueno pues ir haciendo sucesivos pasos como estamos viendo ahora. Estas obras provocan algunas molestias en las zonas aledañas principalmente por la suciedad que genera el movimiento de tierras, motivo por el que la Edil pidió disculpas a los afectados, sobre todo en estos días en los que hay un continuo ir y venir de personas en tareas de limpieza de lápidas. En el último año también se ha actuado en la parte antigua con la construcción de 84 sepulturas de tres alturas y la pavimentación de dos paseos. Se han quitado algunos árboles que presentaban riesgo de caída, se han pintado las dependencias de conserjería y aseos, reformado estos y adaptados para personas con discapacidad y se ha reparado el tejado de la capilla, afectado por las lluvias del pasado invierno. Otros datos de interés son que en lo que va de año ha habido 150 entierros, se han vendido 37 propiedades por inhumaciones y tres columbarios para cenizas. Con motivo del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento ha extendido en la zona de aparcamiento exterior una capa del material del fresado de calles que se han asfaltado. Además, se ha establecido un horario especial. Hasta este viernes ha sido de ocho y media de la mañana a siete de la tarde. Este sábado es de nueve y media de la mañana a siete de la tarde. El domingo, de nueve y media a seis, debido al cambio horario. Y el festivo lunes, de ocho de la mañana a seis y media de la tarde. Otras acciones llevadas a cabo estos días por el Área de Obras y Servicios ha sido la aportación de cubas de agua para facilitar la limpieza de lápidas, ya que la sección de la tubería que llega al cementerio impide que haya suficiente abastecimiento en determinados momentos. Por ello, en los próximos meses se realizarán obras para mejorar el abastecimiento de agua, incluyendo la zona de la ampliación.